Ya, en las noches de verano, ¿qué más? Se pueden ver las estrellas. Ya puso, se pueden ver. Ya puso, se pueden ver. Allá, se pueden. Listo, se pueden ver las estrellas con gran nitidez. En las noches de verano se pueden ver las estrellas con gran nitidez. A ver, David Ríos, dígame usted, caballero, ¿esto está en sentido literal o en sentido figurado? ¿Es real que en las noches de verano se pueden ver las estrellas con nitidez? ¿Es real? ¿Sentido literal? Sentido literal. ¿Por qué sentido literal, David? ¿Por qué? ¿Con gran nitidez? No te escucho. ¿Con gran nitidez? ¿En serio? No, 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 no. Escúchame. Yo estoy colocando una oración acá que dice, en las noches de verano se pueden ver las estrellas con gran nitidez. ¿Es cierto? ¿Es cierto que yo puedo ver las noches de verano? ¿Yo puedo ver estrellitas? ¿Es cierto, David? Sí. Sí, muy bien, sí se puede. Entonces está... Porque el cielo está despejado. Claro, está en sentido... Esa es una buena explicación. Está en sentido literal. Es cierto. Muy bien. Ahora veamos la otra oración que dice así. Mi hermano tuvo una caída. Con la bicicleta. Con la bicicleta. ¿Cuánto nos habremos caído con la bicicleta, no? Yo me caí una vez o dos. Y vio... Las estrellas. Y vio las estrellas. ¿Me puedes explicar, Daniel Melo, que está en sentido literal o en sentido figurado esta oración? Daniel figurado. Yo estoy preguntando a Daniel. Porque es un Daniel que yo escribo. Daniel, me estás hablando a mí. Daniel, ¿me estás contestando tú, Danielito? ¿Sí? Daniel. En sentido figurado. Sí, estoy escuchando. Ya. Están en sentido figurado, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque es un decir que vio estrellitas. Es un decir. Claro, es un decir. Es un decir. Es un decir que está variado. Claro. Eso significa que le dolió mucho y por eso... ¡Ah! Vio estrellas, ¿no? Muy bien. En sentido figurado. Está en sentido figurado. Hasta ahí. ¿Han entendido? Sí. Manito arriba, los que han entendido. Dedito arriba. A ver. Dedito arriba. Muy bien, Emma. Muy bien. Katie. A ver. Ahora sí. Muy bien, Katie. Los demás. Los demás. Estoy esperando. Aranza. Marcela. Muy bien, Arancita. Muy bien. Astrid, ¿ya? Mi día había puesto mi bonita arriba, solo que se desapareció. Ah, ya. Daniel Melo, muy buena respuesta, Daniel. Bien. Listo. Ahora sí, después de esta explicación, paso a... Vamos a... ¿No terminó? ¿No, Daniel? ¿David? ¿David Ríos, no entendiste? ¿No entendiste o no terminaste? ¿Qué es? No entendí. No entendiste ya. Mira para acá, David. Escúchame. Hay frases que requieren interpretación. Por eso en la clase se llama la interpretación. Requiere. ¿Por qué? Porque ponemos frases para querer decir o exagerar algo. Como esto, por ejemplo. El niño se partía de risa. ¿Ese partir significa que literalmente se partía en dos, David? No, definitivamente, ¿verdad? No se partía en dos. Pero al decir se partía de risa significa una exageración de decir que le daba mucha risa. Eso es un sentido figurado. Pero si yo agarro un vaso, un vaso con el que yo tomo agua y estoy caminando y plan, se me cae, se me va a romper porque es de vidrio. Los vasos generalmente son de vidrios. Entonces, el vaso se partió al caer al piso. ¿Es una realidad? ¿Puede ser que sí? ¿Sí o no? Claro. Entonces, no sería, no es errado, no es un sentido figurado, no es mentira o no es una exageración. Entonces, es un sentido literal. ¿Ya? ¿Bien? Ahora, vamos a salir de la pantalla y en estos momentos empiezo yo a dictar y ustedes van a escribir todo. ¿Qué les parece? ¿O no? Ya. Listo. Primero, un ratito. No, 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 no. Ya, vamos a escribir entonces, pero yo les voy a escribir en la pizarra o en el Word, ¿ya? Pero primero voy a tomar asistencia. Habíamos quedado con los papitos que a partir de lunes o el martes, niño que entra, 10 minutos más tarde, yo no lo dejo entrar. Voy a hablar con la directora para que me dé el permiso final, ¿ya? Ahora, vamos. ¿Katy? ¿Katy? Presente. Muy bien. ¿Renzo? No está. ¿Bruno? Presente. Presente. ¿Matías? Brunito, ponte en pantalla, por favor. Matías, no está. Ah, sí, no debe salirte de la pantalla, ¿ya? ¿Bayron? ¿Bayron? Presente, mis. Muy bien. Muy bien. ¿Aranza? Presente, mis. Muy bien, hijita. Aranza. ¿Astrid? Presente, mis. Muy bien. ¿Alesandra? No está, Alessandra. Marcela, sí está. Presente, mis. Muy bien. Daniel Melo, también está. Presente. Muy bien, hijito. Valeria, no está. Ángela. Presente, mis. Muy bien, hija. Emma. Emma. Presente, mis. David. ¿David? David no está. Presidente. Presidente. Muy bien. Alonso. Presente, mis. Yasmin. Presente, mis. Y está. Y André. André. Presente, mis. Ya, muy bien. Hay tres, cuatro ausentes. No, cuatro, cuatro ausentes. Ya, chicos, hoy día, hoy día, hasta hoy día, recibo yo las biografías. Que tenían tres biografías que entregaron. Les envié por WhatsApp. Hasta quiero recibir, mis. Un ratito, por favor. Mis, yo ya se los envié. Un momentito, por favor. No hay necesidad de que me digan, ya se lo envié. No. Yo ya sé quiénes me lo han enviado. Solamente quiero, a los que faltan, las tres biografías. Ciro Alegría, Ricardo Palma, y el otro es Pancho Fierro. Las tres biografías. Y la próxima semana, el 26, estoy revisando Charlie y la fábrica de chocolates, con el tema que yo les he pedido. Muchos ya me lo han entregado. Yo de Charlie ya lo arreglé. Sí, muchos ya me lo han entregado. Mis. Sí, mamacita. Ya, está bien. Mi hermana tiene el libro Charlie y la Ascensor de Cristóbal. Oh, otro libro. Es de Charlie. Ya, empezamos. Y aquí está el libro que gana el premio. Sí, sí, sí. La editorial chilena. Sí, hay un libro que tiene Alonso, que es también de Ciro Alegría, La Serpiente de Oro, ¿no? Sí. Sí. Que de repente podemos leer, porque ahora está incluido, en el plan lector, está incluido, este, cada mes tenemos que leer por lo menos un libro. Así que vamos a ejercitarnos mucho en la lectura. Voy a continuar entonces. ¿Y chorizo? Sí, sí, mi amor, sí. Dime. No, nada, nada. Mi tía le va a decir después. Ya. Empezamos entonces nuevamente con la pantalla para poder continuar con los ejercicios. Yo les voy a escribir rapidito y ustedes... Misa, te quiero decirles esto del Ciro Alegría. Por favor, por favor. Misa, te quiero decirles. Hasta las seis de la tarde, nada más, porque yo también quiero descansar. No me entreguen más allá, a las siete, ocho, nueve. Gracias, Miss. ¿Ya? Gracias. Gracias, Miss. Entonces, ahora, empezamos. Les voy a colocar varias oraciones. Ustedes las escriben y al costado ponen sentido figurado o sentido literal, ¿sí? Apenas yo acabe, vuelvo a la pantalla, ¿sí? Y ustedes ya tienen que tener, y yo voy a ir preguntando, a ver, la oración, esta oración, ¿qué es? Y ustedes me dicen, sentido literal, porque esto es así, y me lo explican. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Bruno, tienes tu cuaderno de razonamiento verbal, ¿verdad? Lo tienes a la mano. Enséñamelo. ¿Dónde está? Enséñamelo. No, 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 no te salgas de la pantallita. Eso. A ver. No lo has sacado. Ah, ahí está. Saca tu cuaderno de razonamiento verbal y ponte a escribir. ¿Rapidito? Claro, yo ya me imaginaba que no lo tenías a la mano. Listo, empezamos. Empezamos, chicos. Ya. Ejercicios. Esto va a ser un concurso. Concurso. Ay, mis iguay, voy a perder. ¿Cuál es el premio? Una letra A. ¿Qué te parece? No, yo pensé que ya tenía un abrazo virtual. Concurso. Ya. Mis, el premio que yo quería es salir a la calle. Ese sería. Coloca entre los paréntesis. Si la oración es en sentido literal. Así vamos a poner mejor para que sea sentido literal. ¿Ya? Así para que sea más rápido para ustedes. O, sentido, figurado. Sentido, figurado. ¿Listo? Empezamos. Uno. A ver. O. Dos. Tres. ¿Ya? ¿Están por ahí? Sí, mis. Ya. Cuatro. 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 Ocho. Ocho. ¿Qué? ¿Me comí una vaca? ¿Qué es eso? A ver. Súper fácil son. A ver, ocho. A ver, estamos en la ocho. La última, mis. Ya. Última. Listo. No me respondan porque yo luego voy a preguntar y me tienen que justificar. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes dicen que es sentido literal o sentido figurado? ¿Y a qué se refiere? ¿Ya? A ver. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Quién terminó de escribir las oraciones? Con bonita letra. A ver, manito arriba. A mí me falta la... Yo termino con la ocho. Muy bien, Alonso, terminó. ¿Quién más terminó? Muy bien, David. Sí. No sé qué. No sé. Tengo mal. Un ratito, Alonso. No hable. ¿Quién más terminó? Muy bien, Yasmín. ¿Listo? Quiero nada más que terminen las ocho. Que terminen de escribirlas. Después ya les doy otro tiempo para que ustedes coloquen el sentido figurado y todo eso. Entonces. ¿Cuento hasta cinco? Uno. Dos. Miriam, ya termino. Tres. Cuatro. Y. 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 Cinco. Ya, dejamos. Muy bien. Primera oración. A ver, con nota, porque acá todo es nota. Astrid. La primera oración. André, te voy a bajar de nota cada vez que hables sin permiso. Y ojalá, ojalá tu tía esté escuchando, porque cada vez es lo mismo, Andrés Zelaya. Ya, Astrid. La primera oración, ¿cuál es? Sentido figurado. Pero dime cuál es la oración. Se puso verde del hambre. Se puso verde del hambre. Es sentido figurado. Está bien. Muy bien. ¿Por qué es sentido figurado? Explícame, ¿por qué? ¿Qué significa se puso verde del hambre? Que. Se muere de hambre. Que tenía, no se muere, que tenía mucha hambre. Porque al decir se muere de hambre es que estás haciendo otro sentido figurado también. ¿Verdad? Que tiene demasiada hambre, por eso dice, ¡ay, se puso verde del hambre! O sea, que tenía mucha hambre. ¿Ya, Astrid? Muy bien. Ahora, otro, otra niña u otro. Valeria, segunda oración. Valeria. Rápido. Vamos, Valeria. ¿Cuál es la oración? ¿Me comí una vaca? Me comí una vaca. ¿Es qué? ¿En sentido figurado o sentido literal? ¿Tú puedes comerte una vaca? No. Un churrasco, sí, ¿no? Un churrasquito podría ser que rico. Un abrazo. Pero no una vaca, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿es sentido figurado? A ver. A ver, David. ¿Es sentido figurado o sentido literal? Valeria. ¿Sentido literal? Valeria, hable más fuerte. ¿Estás dudando, hija? No. ¿Tú podrías comerte una vaca? Dime, Valeria. Contéstame bien. Fuerte, ¿ah? ¿Podrías comerte una vaca? No. No, definitivamente no. Ni en cinco días. Ni en cinco días. ¿Verdad? Entonces, eso no está, eso es un sentido figurado. No quiere decir que te vas a comer una vaca. Significa que tenías, que comiste bastante. Me comí una vaca. Significa que he comido un montón. Eso significa, entonces, es en sentido figurado. A ver. Siguiente oración, Bruno. Vamos, Brunito, que quiero tener notas tuyas en este bimestre. A ver, ¿cuál es la otra oración? ¿La escribiste, Bruno? ¿La escribiste? Sí. Sí, ya. A ver, dímela. Ella tiró la toalla. En sentido... Dime la oración primero. Y fuerte. Ella tiró la toalla. Ella tiró la toalla. Ya. ¿Es qué? ¿Sentido figurado o sentido literal? Sentido literal. Sentido literal. Puede ser, puede ser, Bruno. Porque, miren, ¿ah? Creo que puede ser de los dos porque... Ah, así es. ¿Quién está diciendo esto? Ya. Tengo que tirar la toalla. Puedo, puedo. Bruno, mírame, mira acá, por favor. Esta es una toalla. Yo puedo... Ella tiró la toalla. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Pero generalmente... También rindió. Estoy escuchando a Bruno. Pero puede ser sentido figurado. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en sentido figurado, ¿qué significaría, Bruno? Ella tiró la toalla. Ella se rindió. ¡Eso! Muy bien, Bruno. Primera nota del bimestre, Bruno. Buena. Buena, Bruno. Muy bien. Ella se rindió. Sentido figurado. Muy bien. Sentido figurado. Katie, la siguiente oración. Rapidito, rapidito, Katie. Tengo manos de mantequilla. Ajá. ¡Oh! Tengo manos de mantequilla. ¿Qué? ¿Sentido figurado o sentido literal? Sentido figurado. ¿Por qué, mi amor? Contéstame. Cuéntame. ¿Por qué? Porque nadie tiene manos de mantequilla. Claro. Se le resbalan las cosas. Muy bien, Katie. Muy bien, Katie. Tiene unas manos muy torpes. Se le cae todo. Ay, esta niña tiene manos de mantequilla, le decimos, ¿verdad? Muy bien, Katie. Nadie tiene manos de mantequilla, en realidad, pues, ¿no? Excelente. Nos vamos a la quinta oración. A ver, Yasmín. Yasmín, la quinta oración. Es tan fuerte como un oso. Uy, es tan fuerte como un oso. ¿Sentido literal o sentido figurado? Pero puede ser una. No, no, pues. Estamos hablando de una persona. A ver. ¿Sentido literal? ¿Es sentido figurado o sentido literal? Es que, no sé si será sentido. Aquí yo puse sentido, literal, y con una rayita ahí, sino figurado. A ver, ¿por qué sentido literal para ti? Porque dice que es fuerte. Pero la otra, que es figurado, porque el otro le puede decir un oso cuando él dice que es un oso. Mira, 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 Yasmín. Podemos ser fuertes. ¿Yo se acuerdan que una vez? Ah, no, no. Ustedes no estaban, porque eran quinto grado. Yo hice una entrevista a un hombre que está considerado el hombre más fuerte, uno de los hombres más fuertes, que había ganado varios campeonatos y todo. Y ese hombre, ese señor, puede jalar dos motos que están corriendo en sentido contrario, puede romper una guía telefónica, puede con sus dientes mover, doblar un fierro grueso. Es un hombre muy fuerte. ¿Pero tendrá la fuerza de un oso? No, porque el oso tiene otro tipo de fuerza, ¿verdad? Es una película de los osos superhéroes. Cuando yo le, yo quiero decirle, por ejemplo, de este señor, que es un pastor también, yo le digo, un ratito chicos, mis perritas que se han dedicado a jugar. Esto, si yo le quiero decir que es muy fuerte, ay, este pastor es tan fuerte como un oso. ¿Por qué? Porque quiero decirle que es de verdad muy fuerte, ¿verdad? Entonces, es un sentido figurado, ¿ya? Pongan ahí sentido figurado. Yasmín, muy bien, Yasmín. Ahora, la otra oración, falta otra. Daniel Melo. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. A ver, también se me complican los botones. ¿Qué? Ya, dime, lé. Aquí se me complican los botones. Ya, lee, pues, la oración. A ver, termino, terminó el año y puedo pasar de año. Terminó el año y puedo pasar de año, o puedo pasar de grado, mejor dicho, ¿no? Sí. Ya, ¿es en sentido literal o en sentido figurado? Literal. Literal, porque definitivamente puedes pasar de grado, ¿verdad? Claro. Casi siempre. Ustedes quieren pasar de grado, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, todos queremos pasar de grado. Así que... ¡Pasarán! Ya. Muy bien. Sentido literal. Muy bien. Y la última, la última rapidito. Quiero que me lo ponga Byron. Vamos, Byron. La última oración, ¿la escribiste? Mi, esa no es la última, esa es la penúltima. Ah, ya. Bueno. Es la penúltima. Ya. Este año la playa estaba hecha un horno. Ajá. Este año la playa estaba hecha un horno. ¿Sentido literal o sentido figurado, Byron? Sentido figurado. ¿Por qué, Byron? Cuéntame. Porque al decir que estaba hecha un horno, significa que hacía mucho calor. Muy bien, muy bien, Byron, muy bien. Excelente, Byron. ¿Ven que era fácil? Ahora la última, la última. Quiero escuchar a Aranza. A mí. Aranza. Vamos, Aranza, la última. Alejandro está muy triste. Ajá, Alejandro está muy triste. ¿Sentido literal? Sentido literal, sí. Muy bien, ¿por qué? Porque es cierto, ¿verdad? Sí, porque no le pone algo exagerado. Claro, y además porque no estoy, no estoy... No lo está cambiando. Muy bien. Es literal. Porque una persona puede estar triste. De repente yo digo, ay, mi hijo está muy triste. No estoy poniéndolo en un sentido figurado, queriendo decir otra cosa. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Aquí nos estamos quedando. Nos vemos en 15 minutos en la siguiente reunión. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta la próxima. Nos vemos. Y revise la hoja. Revise la hoja. Y revise la hoja. Y revise la hoja. Chao, mis la hoja no se puede revisar. No, mentira. Hasta la próxima. La hoja no se puede revisar.